chicos antes de empezar con el vídeo quería decirles que pues si este vídeo es muy apoyado y si ustedes quieren que haga un sorteo quiero decirles que voy a estar sorteando tres cuentas o cuatro cuentas dependiendo del apoyo de este vídeo si ustedes dejan su botón de like dejan tus comentarios diciendo yo participo y quiero una cuenta del playstation plus premium voy a estar sorteando cuentas los únicos requisitos pues ya saben es simplemente apoyar este vídeo dejando tu like suscribiéndote al canal comentando yo participo o quiero una cuenta y sobre todo importantísimo que no se les olvide seguirme por instagram porque si no no te puedo entregar la cuenta si eres tú el ganador así que ya sabes el enlace en la descripción y en el comentario fijado y así empezamos con el vídeo en el playstation plus premium 7 días gratis sin tarjeta de crédito quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo hacerlo fácilmente como están en el día de hoy les traigo un vídeo importantísimo acerca de un tutorial sobre cómo conseguir el playstation plus sin tarjeta de crédito fácilmente para conseguir el playstation plus premium y lo primero que tenemos que hacer es sin más preámbulos es crearnos una cuenta nueva vale vamos a crearnos una cuenta ya puede ser si ustedes quieren pueden crearla en la página web de sony playstation o si no pueden crearla aquí también en la consola que es como yo voy a hacer ahora vale vamos a crear una cuenta y vamos a darle a es la primera vez que estas petición network queremos una cuenta de aquí chicos atención porque si lo hacemos en españa como lo hacemos siempre pues no nos va a dejar hacerlo sin la tarjeta no va a pedir pues un método de pago vale entonces para hacerlo sin el método de pago tenemos que elegir estados unidos vamos a bajar aquí vamos a buscar y elegir united states y ahora mismo voy a decirles todo acerca pues de la fecha o sea perdón de la ciudad y código postal que también es muy importante no funcione bien vamos a poner un código postal de una ciudad en concreto vamos a poner por ejemplo la ciudad de puede funcionar pues otra ciudad cualquiera para chicos entonces ponemos el siguiente código postal que está viendo en pantalla 3 3 1 0 1 y automáticamente abajo les va a poner la provincia de florida y aquí pues vamos a crear nuestra cuenta vale vamos a crear nuestra cuenta vamos a poner pues nuestro email nuestra contraseña como ya hemos creado la cuenta hacemos lo de siempre vale es que ya no se falta ni explicarlo estoy harto y creo que también ustedes están hartos ya de ver cómo se crean cuentas al menos en playstation 4 elegimos el idea online el primer nombre y siempre pues le pongo el playstation plus y aquí puede ponerle u vale para que saber que es el de que luego pues aceptamos como me siento habitual todas estas opciones y chicos pues ya hemos creado la cuenta la toca puedes verificar la mal chico pues hemos verificado la cuenta vamos a aceptar todo esto al estoramos que omitimos todo lo que nos venga a decir ahora ya tenemos la cuenta creada y bueno pues ahora nos van a aparecer por lo que veo opciones para suscribirnos también al playstation plus bueno antes aparecía ya no pero antes chicos quiero comprobarse en la playstation store como ven hay una prueba de siete días activamente de la extra y de la premium deja canjearla en la playstation store vamos a comprobarlo vale porque si no deja vamos a la navegador de la página de playstation y lo hacemos ahí vale vamos a hacerlo vamos a aceptarlo no puesto bien ninguna tarjeta confirmamos como venga y dice 00 dólares ok chicos también funciona haciéndolo en la playstation store funciona el playstation plus como ven también aquí playstation plus premium 7 10 trial vale entonces no hace falta irse al navegador web ya vamos a comprobar ahora que tenemos el logotipo de playstation vale tenemos el logotipo de playstation y como ven ahí chicos pues tenemos ahí ya el playstation plus activo sin ningún método de pago no hay que desactivar renovación automática ni tarjeta porque no hemos puesto nada y no se nos puede cobrar por último para que vean pues de que si permite descargar los juegos y tal vamos a seleccionar por ejemplo elegantes auto by city definitiva edición vamos a darle aquí a descargar también tenemos la opción de hacerlo por stream creo que para latinoamérica no funciona pero bueno los que vivan allí en eeuu o europa si te deja hacer por string tenemos camilla se me ha añadido a descargar vale lo tenemos ahí ya preparando para descargar vamos a hacer el menú de inicio a ver que nos salga chicos como ven aquí dice que bueno quedan 20 minutos son 10 gigas de este juego y aquí pues se me está descargando con el logo del playstation plus así que bueno último que les quiero decir es que pues nos deja compartirlo tengo otras cuentas como si pasaba en los anteriores métodos de precisión plus creo que esto ya lo he dicho y ustedes ya lo saben así que bueno espero que no quede ninguna duda si es así pues déjanos aquí en los comentarios ha servido deja tu botón de like allá arriba que se suscriban los nuevos y nos vemos en los próximos vídeos chao